No, porque ya no te estoy haciendo nada, no te estoy llevando ni nada y nada de nada, así me dijo. Pues es que todos ustedes ya son muy incrédulos. Oigan, alguien abra los pastelitos, ¿no? Vente, incóñete al grupo. Vente, Roxy. No, pero la foto hacia allá nos vamos a parar. ¿A dónde? ¿Allá? Ajá. Vente, nuestro... No se ha prendido los calcos. Güey, al rato lo voy a editar, no me estés chingando, que te va a gustar. Buena onda, pero eso es buena onda. ¿Cómo es usted? No te me vayas a cazar. Y la neta dijo, yo mejor me voy de aquel lado para no salir. No, estoy grabando el video. ¡Oh, que la chinita! No, al otro, al otro. ¿A cuál? Al de... ¡Sketches! ¡Sketches! ¡Ay! ¿Qué tiene su página? ¿No te ha dicho que tiene una página de cuentos de terror? Y de chistes. De verdad, es grosero. ¡Polo, polo! ¡Ah! Poquito, poquito. Nada más, así como soy yo. A ver, júntense, ¿no? ¡Otra vez! ¡Júntense! 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 ¡Aquí, caigo aquí, se me pongo aquí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Soy el bonito! ¡Júntense! ¿Y tú no vas a salir? No, dile al señor Cumpleañeros Nelson Capacítalo No se ve Guagua Aunque sea pónsela así Eso es una violación Así es lo que sucede en la cárcel Gracias Así trabajamos los de Ceresol Qué raro, qué raro, eh Sí, no, sí, está bien, gracias Ya, a ver Sí, la voy a subir al Facebook ¿Ya? Espérense, no, a ver Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Para los muchachos bellos Nos cantamos aquí Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan Ya se metió Se me olvidó que yo también tenía que cantar Y no te voy a prender la vela Porque la verdad es que no voy a prender aquí Solamente te voy a dar un abrazo Muchas gracias Gracias De nada, de nada Con gusto estar aquí con ustedes Ya la soplé, güey Pero falta la mordida No, falta la mordida No prende, güey Háganle casita Así como la otra vez Que le agarró el córrele Que te alcanzó Háganle casita Ah, bravo Bravo Mordida Pero bien, güey No chingues Gracias a todos Muchos días más de esto Aguas Al tiro